Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. A esta hora nos acompaña Delsa Solorza. Ella es diputada electa ante la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad y vicepresidente del Partido Un Nuevo Tiempo. Bienvenida a Entrevista a Venevisión. Gracias, un gusto conversar contigo. Bueno, ya en cuenta regresiva para que asuma la nueva Asamblea Nacional, todos los diputados, los 167 diputados, este nuevo reto que tienen, este nuevo periodo hasta el año 2021. El balance a esta hora, de estos últimos días, además que se ha exacerbado el discurso, tanto por los 112 diputados de la MUD como del oficialismo. ¿Qué se espera? ¿El punto de encuentro, diputada? Bueno, ojalá pudiera haber un punto de encuentro. Ojalá el oficialismo dé una lectura adecuada al final del día de los resultados del pasado 6 de diciembre y comprenda que la gente está cansada de esa campaña de miedo, que lo que pretende es confundir al ciudadano. Ojalá el gobierno comprenda que si por alguna cosa votó Venezuela el domingo 6 de diciembre, fue por la unidad nacional, una unidad que va mucho más allá de la propia mesa de la unidad democrática y que incluye a todos los venezolanos, por igual, sin distingo, de color político. Ojalá ese punto de encuentro sea posible, más allá de los resultados electorales y podamos, por ejemplo, ¿por qué no aprobar por unanimidad la ley de amnistía en las primeras sesiones del año que viene? Ahora, ¿qué está haciendo la mesa de la unidad y cómo van a hacer estos 112 diputados para traducir esto que dijo el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre y buscar ese consenso a favor de la aprobación de leyes que ayuden al impulso económico y político del país? Fíjate, lo primero es que ya arrancamos a trabajar. Nosotros constituimos comisiones de trabajo donde cada uno de los parlamentarios de conformidad con su área de mayor conocimiento o de mayor experiencia ya está coordinando el tema de cuáles son las primeras leyes que vamos a llevar a la Asamblea Nacional, cómo lo vamos a hacer. En fin, ya nosotros arrancamos a trabajar. No hemos descansado ni un minuto. No solamente hemos continuado el trabajo en nuestros propios circuitos por los cuales fuimos electos sino que ya comenzamos con todo el andamiaje legal para la nueva Asamblea Nacional. Y por lo demás, no solamente vamos a llevar proyectos de ley relativos a lo que hablaba hace un minuto del tema de la ley de amnistía, sino leyes sociales concretas y esto es bien importante porque el gobierno se ha empeñado en tratar de amedrentar a la gente, de asustar a nuestra gente, de decirle a los ciudadanos que vamos a modificar la ley del trabajo. Gran mentira, por Dios. Cuando por el contrario hoy nuestra gente merece más estabilidad laboral que nunca. Una estabilidad laboral que tiene que ir acompañada de salarios justos para que la plata nos alcance, para que el sueldo nos alcance. Les han dicho a nuestros abuelos que les vamos a quitar la pensión, pero por Dios, es que aquí el único que está quitando la pensión es el gobierno que ha dicho incluso en la prensa de hoy, dice que no le van a dar el bono de productividad a los empleados públicos porque el gobierno perdió. Y es que acaso la productividad de los empleados era directamente proporcional a que Nicolás ganara las elecciones. Pues al contrario, hoy más que nunca en la situación de crisis económica en la que nos encontramos, nuestros empleados públicos merecen sus bonos de productividad. Se le ha dicho a la gente tantas mentiras. Lo único que no se le ha dicho a la gente es que el gobierno nacional perdió las elecciones por hastío de un pueblo que se cansó de hacer cola, de pasar hambre y de la inseguridad. Diputada, hemos visto en reiteradas oportunidades a diputados electos denunciar que los empleados públicos están siendo víctimas de amedrentamiento dentro de sus lugares de trabajo. ¿Qué hacer? Fíjate, ayer justamente, por cierto, yo recibía un mensaje de un empleado, un caballero que es empleado de la Cante B, y me decía que los habían obligado a asistir a una reunión donde les habían dicho barbaridades, como que pasaban de una supuesta privatización de la empresa y les habían amenazado diciendo que quienes no fueran a una, por ejemplo, una manifestación o algo así que tienen hoy, corrían el riesgo de ser identificados con la mesa de la unidad y cosas como esta. La realidad, estimados amigos, es que el voto es secreto. Y eso ya lo demostramos el pasado domingo. Nadie sabe por quién usted votó. Y nosotros tenemos que caminar, amiga, hacia leyes que protejan efectivamente a nuestros empleados públicos. Que nuestro empleado público pueda pensar rojo, azul, amarillo, verde, morado, de cualquier color, y no sea perseguido, ni castigado, ni sancionado por eso. Tú no puedes tener empleados públicos porque simplemente piensen de una manera, o no puedes tener empleados públicos que los obliguen a ponerse una camisa del color de turno. Nuestros empleados públicos son servidores del Estado y deben ser respetados por la estupenda labor que hacen sosteniendo, pues, a ese Estado. De tal manera que la estabilidad de nuestros empleados públicos pasa también necesariamente por el tema de la reconciliación nacional, del cese a la persecución política, de decirle a la gente basta de que te obliguen a pensar de cualquier color. Usted tiene derecho a ser chavista, usted tiene derecho a ser madurista, a lo que no tiene derecho el Estado es a obligarlo a hacerlo. Usted tiene derecho a ser de oposición. Los ciudadanos tenemos derecho a pensar como querramos. Ahora, eso no debe condicionar en modo alguno nuestra condición laboral. Y esas son leyes que nosotros tenemos que impulsar para dar garantía, por ejemplo, de que no depende tu puesto de trabajo del color político. También estamos impulsando una ley de misiones para todos por igual. ¿Para qué? Para que la misión o el beneficio social no dependa del color de la camisa, porque todos tenemos derecho a las misiones sin excepción. Y eso está establecido así en nuestra Constitución. ¿A qué vamos, pues, a la Asamblea? Vamos a garantizar que se cumpla la Constitución para todos. Diputada, algunos analistas han vaticinado que el próximo año va a haber una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues, porque pertenecen a fuerzas distintas. Y hace un rato usted hablaba de la conciliación en pro del país. ¿Cómo manejarse ahora con un gobierno, obviamente, que es chavista y una Asamblea en que su mayoría es opositora? Bueno, la verdad es que yo no diría que este gobierno es chavista. Yo diría que este gobierno es madurista. De hecho, usted puede hablar de mi campaña, del Circuito 1 de Miranda. Nosotros obtuvimos una votación extraordinaria, histórica. La obtuvimos en todo el país, pero concretamente en mi circuito fue impresionante la votación. Y una de las razones de esa votación histórica que obtuvimos fue un grupo numerosísimo de chavistas con Delsa. Y que justamente ellos señalaban que este gobierno no era chavista. Y que en modo alguno había respetado los parámetros de actuación que ellos consideran que se debe tener. De tal manera que este gobierno madurista efectivamente es sumamente ineficiente. Y está negado, pues, a abrir los caminos y las puertas a un espacio de reconciliación nacional. Por lo menos eso es hasta ahora lo que han manifestado Nicolás y Diosdado Cabello. Nosotros tenemos la obligación, porque así lo ha exigido el pueblo, de reconciliarnos. Y esa reconciliación no pasa por Nicolás ni por Diosdado. La reconciliación es del pueblo. De un pueblo que hoy merece estar unido. De un pueblo que hoy merece tener los mismos derechos, los mismos beneficios. De un pueblo que hoy no solamente se unió en la dificultad que nos une en la cola para comprar comida, o nos une en la cadenita que te llega al teléfono pidiéndote una medicina por un abuelo que tú no sabes quién es, pero que tú vas a buscar cómo carrizo consigues la medicina, sino de un pueblo que hoy se une también en la solución a esos problemas. Y la voluntad del pueblo necesariamente debe siempre superar a la voluntad de los que circunstancialmente se encuentran en el gobierno y que se niegan a escuchar la voluntad del pueblo. Nosotros tenemos la obligación, no solamente de escuchar el mandato de nuestro pueblo, sino de acatar el mandato que el pueblo nos dio el 6 de diciembre. Diputada, ¿han logrado ustedes hacer canales de comunicación con los diputados electos del partido oficialista? No, la verdad es que no. Ojalá pudiéramos hacerla, porque hasta ahora en la Asamblea Nacional no ha habido ningún tipo de respeto a las minorías. Nosotros tenemos la firme voluntad de que eso cambie, de que las minorías se respeten. ¿Los llamarían ustedes a conversación? Sí, con todo gusto, con todo gusto. Lamentablemente hasta ahora no ha sido posible. Esperamos que una vez que nos instalemos el próximo 5 de enero podamos tener la suficiente madurez y la suficiente cordialidad dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional para que el pueblo todo no solamente se vea representado, sino para garantizar el justo derecho que tienen las minorías. Ellos son 55 parlamentarios, nosotros somos 112. Por primera vez en la historia republicana de Venezuela, una sola fuerza política obtiene la mayoría calificada. Eso no significa que usted tenga que llegar a atropellar los derechos de los demás. Nosotros no somos así. Esto no fue un quítate tú para ponerme yo. Nosotros somos gente respetuosa de los derechos de todo el mundo y eso lo vamos a demostrar a partir del 5 de enero. Diputada, hay una urgencia económica reconocida por todos los sectores. En esta materia, ¿cuál es el planteamiento inicial con el que pretenden impulsar estos cambios en el país? Mira, son muchos los cambios que nosotros debemos impulsar. El primero de ellos, y es una cosa que nos aqueja a todos los venezolanos, es el tema de la escasez. La realidad es que en los anaqueles de Venezuela no hay comida. La realidad es que yo me imagino que en la nevera de Cilia debe haber mucha comida, o en la nevera de Diosdado debe haber mucha comida, porque a ellos no les parece que esto es un problema. Pero en la nevera del resto de los venezolanos no hay, porque entre el no tengo, no consigo, no me alcanza, vivimos inmersos los venezolanos de a pie. Y esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos que generar producción nacional a lo inmediato, porque una de las razones fundamentales por las cuales hoy estamos como estamos es que aquí no se está produciendo. Aquí se dijo un día, no hay que producir comida, hay que importarla. Y se acabó completamente con el aparato productivo nacional, pero resulta que el dinero para importar comida se lo robaron y no tenemos para importar y no estamos produciendo. Entonces nosotros tenemos que generar leyes. Desde la banca A, la unidad, hemos propuesto una ley que se llama Ley para el Abastecimiento Pleno, que tiene dos aristas. En una primera etapa, impulsar la posibilidad de que se importen alimentos como una especie de plan de emergencia, pero que paralelamente, a ver, que se importen alimentos como garantizando que el dinero que se otorgue para la importación de alimentos no se lo roben y no termine como los 25 mil millones de dólares de Cadivi, o como el dinero que se otorgó para traer los pollos de Brasil que nunca se trajeron, sino que efectivamente se importe la comida. Y paralelamente impulsar la producción nacional a través de la eliminación de determinadas trabas burocráticas que imposibilitan a nuestro productor del campo la posibilidad real de seguir produciendo, de seguir cosechando. Entonces esas cosas se tienen que hacer a lo inmediato. Nosotros necesitamos generar estados fuertes y sólidos. Nosotros tenemos que establecer una ley que han dado a lo inmediato para controlar el dinero que se regala desde el Ejecutivo Nacional a otros países. Nosotros tenemos que tener en breve tiempo una ley de Hacienda Pública Estadal para garantizar que los impuestos de las regiones se queden en las regiones. Nosotros necesitamos que eso ocurra en Miranda, que los impuestos que se pagan en Miranda, así como en el resto de Venezuela, se queden en nuestras regiones para poder hacer obra social y desarrollo social para nuestra gente que necesita vivienda, que necesita salud, que necesita educación. Hoy tenemos una pobreza que nos duele en el alma y que no está siendo atendida por el gobierno. Nosotros tenemos la obligación de generar las reformas legislativas para poder atenderla. Un mensaje final a las personas que nos estén escuchando en miras de estas expectativas en la nueva Asamblea Nacional. Segundo, nos queda. No tengan miedo. Las cosas van a mejorar. Vamos por buen camino. Lo hicimos juntos. Juntos logramos este triunfo. No permitan que nadie les robe la felicidad de haber alcanzado la posibilidad de un cambio. Un cambio positivo para nuestra Venezuela. No vamos a quitar nada. Vamos a producir y vamos a generar beneficios sociales para todos por igual. Bien, muchísimas gracias. Nos acompaña Elsa Solorza, diputada electa por la mesa de la Unidad Democrática para el Estado. Miranda y vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo. Volvemos contigo, Néstor.